¡Fiesta! Jorge Falcón, este gran comediante y bueno pues acompáñenme a ver ¿Qué más tenemos preparado para todos ustedes? Hay gente que me dice ¿De dónde salgan los chistes? No son chistes, es vida real Te lo juro, yo como muchos de ustedes me casé enamorado Mi vieja era erótica Oravela es neurótica Hola que tal amigos de Ultra Televisión Estamos con el señor Jorge Falcón ¿Cómo está? Muy feliz de estar aquí en la feria, muy contento Muy agradecido, familia bonita como siempre Aguascalientes, tierra de gente buena y hermosa Buenas noches, buenos días, buenas tardes Un saludo especial para todos los que aman el buen humor ¿Cómo te sientes estar casi cada año aquí en la feria de San Marcos? En agosto cumplo 38 años de comediante 58 de edad cumplo este año Estar en la feria de San Marcos Entonces es un privilegio presentarme para tanta y tanta gente Y muchas gracias Marcela muy agradecido En México tengo un teatro nuevo que se llama Foro Falcón Tengo 10 comediantes que saque en un taller de comedia Estoy escribiendo mi cuarto libro y soy un hombre muy feliz con mucho trabajo, muy contento Ya estoy medio caminado pero sigo escribiendo los mejores chistes A ver, ¿por qué no nos cuentan un chiste? Llega un niño tarde a la escuela un niño tarde a la escuela llega un niño el clásico niño con la cara así de ¿Por qué tan tarde? Y el niño ¿Por qué tan tarde? Me asaltaron ¿Te asaltaron a ti? Mentiroso ¿Te asaltaron? Sí ¿Y qué te robaron? La tarea ¿Cómo es para la tele? Claro, como siempre Ahí lo tiene nuestra gente bonita La verdad es un gran ejemplo lo que hace el señor Jorge Falcón Bueno, es un placer tenerte de verdad Hoy es mi santo ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Felicidades! 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 Es un árbol Estás talando vidas Porque los árboles son los que atraen la lluvia Ya no llueve como antes Las estaciones del año están desfasadas Qué bueno que me permitiste esos taladores de bosques a la cárcel Ahí lo tienes señoras y señores Bueno, te dejamos para que diviertas a toda la gente Te casaste y te volviste jardinero ¡Jardinero! Nomás llegas a tu casa a dejar dinero a dejar dinero ¿Qué tal amigos? Yo soy Jorge Falcón para invitarlos a que no le cambien de canal Estamos en Ultra Televisión ¡Lo mejor en Televisión!